¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, creo que estoy muy emocionado con esta colección con marcha de las máquinas, no sé, me ha perdido un poquito de ilusión en las últimas colecciones, a pesar de que salen constantemente colecciones una tras otra, sí efectivamente, si no ha salido hace nada Epilexia porque estamos ya con la siguiente, pues esta siguiente colección, queramos o no, sale oficialmente en MagicBlockTK. MagicArena el 18 de abril, así que no queda nada, estamos ya con las previews y como comentaba en el vídeo de ayer, en la revista Forbes ya nos hicieron algún adelanto de algunas cartas, pero no quise comentar todas, el vídeo de ayer lo quise dedicar a las batallas que me parecieron tan importantes y tan novedosas que merecían su propio vídeo, así que en el vídeo de hoy vamos a comentar un poquito los spoilers adicionales que nos han revelado, bueno, además de que también durante el día de ayer se reveló algo más de información de forma oficial desde la propia Wizards of the Coast, que bueno, que ya os comentaré en el vídeo de mañana o próximamente lo antes posible. Bien, entonces vamos hacia allá, vamos hacia abajo, aquí tenemos una imagen bastante espectacular, o sea, me encanta esta imagen, de hecho la voy a utilizar para la puerta del vídeo casi seguro, y vamos a por ello, tema batalla, las batallas de las cuales ayer ya os di toda la información en el vídeo, las 5 batallas que pudimos ver que eran, que eran un problema estas batallas, ¿vale? Es decir, el problema es que no nos dan la parte de atrás de las cartas, entonces sí, muy bonitas por delante, muy buenas cartas todas ellas, pero ¿cómo son por detrás? Dependiendo de lo que pongan detrás serán mejor eso, pero es como digo, ya las comentamos en el día de ayer, de todas maneras si queréis pausar el vídeo y leerlas tranquilamente, bueno, pues hacedlo, y también mostramos una sexta y última batalla que sí que, de la cual sí conocemos el reverso, ¿vale? Podemos ver el anverso y el reverso, podemos ver la parte de adelante y la de atrás. Bueno, lo dejo todo eso para el vídeo de ayer y hoy vamos a centrarnos en las cartas que son nuevas y en las nuevas habilidades y ¡boom! Vaya cartazas, buenísimas, nuevo tipo de palabra clave que se llama backup. Backup tiene un numerito a continuación, backup 1, 2, 3, lo que sea. Bueno, el caso es que es muy sencillo el texto. Antes de valorar la carta, veamos la habilidad nueva, backup. Backup que en español vete a saber cómo traducen, así que no digo nada. Cuando esta criatura entra en juego, pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo, es decir, puedes poner el contador más uno más uno sobre ella misma o sobre cualquier otra criatura. Dice, si esa criatura es otra, que no sea ella misma, entonces gana las siguientes habilidades hasta el final del turno. Y es brutal esta carta, me parece brutal. Vamos a empezar con la de la derecha que es de una vieja conocida, ¿vale? Es un ángel, cuesta 5, es un 4-4, vuela y, bueno, vuela, dañar primero y vínculo vital. Es prácticamente un Bainslayer Angel. Esta carta ya la hemos tenido en estándar en varias ocasiones y en varias formas, ¿vale? Con otro nombre distinto, muy parecidas, ¿vale? Todas ellas. Y esta es otra versión muy parecida a las anteriores y es tan buena como todas ellas. Han dominado estándar o han visto al menos muchísimo juego en estándar el Bainslayer Angel, el ángel mata demonios. Han jugado, han visto muchísimo juego, en otras épocas han dominado completamente el formato y son cartas buenísimas. El caso es que este es más versátil, ¿vale? Es muy interesante porque puedes elegir que sea un 4-4, vuela, dañar primero, vigilancia y ponerle un contador más uno más uno a otra criatura. Que hasta el final del turno, además, esa criatura ganará volar, dañar primero y vínculo vital. Me parece muy bueno porque este Boombringer Valkyrie, vaya nombre más complicado, Boombringer, el Boombastic, el Boombastic Valkyrie este, es más versátil yo creo que un Bainslayer Angel, ¿vale? ¿Por qué? Porque Bainslayer Angel era más para mazos de control o midrange y casi no se veía un juego en mazos agresivos. Pero este es mejor para mazos agresivos. Se puede jugar en mazos agresivos porque o bien es un 5-5, vuela, vigilancia, daña primero, o sea, vuela, daña primero, vínculo vital, ¿vale? Que va bien para mazos de control o bien puedes potenciar a otras criaturas hasta el final del turno que posiblemente te dé la victoria porque da volar, da dañar primero, da vínculo vital y luego te quedas con un 4-4 que es más que suficiente para un mazo agresivo porque se supone que va a tener otras criaturas, ¿vale? O sea, como que parece que es un poquito mejor que otros ángeles de este estilo de coste 5 con volar, dañar primero, vínculo vital que ha habido. Como digo que no ha sido el único, ha habido varios ángeles mata demonios y bueno, pues este es el que más me gusta de todos por su versatilidad. Poner ese contador donde tú quieras, a sí mismo o a otra criatura, creo que es un plus muy interesante y que hace que la carta sea un poquito mejor también para mazos agresivos. Cartonazo buenísimo y va a haber muchísimo juego seguro porque estas cartas son muy potentes. Y luego esta de aquí que es nueva, el arcipreste de las sombras, vamos a traducirlo así, Arc Priest of Shadows por 5 es un 4-4. También tiene backup 1, es decir, que pone un contador más uno o más uno sobre sí mismo o sobre otra criatura. Si se lo pone a otra criatura, dicha criatura ganará estas habilidades que son toque mortal y siempre que esta criatura hace daño de combate a un jugador o batalla. Ojo, aquí ya nos introducen la palabra batalla, el nuevo tipo de carta, la nueva carta de Magic. Devuelve una criatura de objetivo de tu cementerio al juego. Es buenísimo, de hecho yo creo que es incluso mejor que el Boombringer Valkyrie. Es decir, te ataco con mi 1-1, como le doy, bueno, le pongo un contador más uno o más uno a mi 2-2 o 3-3 o 1-1 o lo que fuese. Tiene toque mortal, si lo bloqueas, aquello con lo que lo bloqueas se muere. Y si no lo bloqueas, hace reanimate a una criatura del cementerio, o sea, simplemente con hacer daño. Y si no, si no tienes criaturas en mesa, pues juegas el arcipreste este como un 5-5. Qué pena que no vuele, ¿verdad? Qué pena que no sea un ángel o algo así. Bueno, es humano, brujo, brujo humano. Bueno, puedes jugarlo solo como un 5-5 con toque mortal y con esas habilidades. Las habilidades, por cierto, se quedan, ¿de acuerdo? O sea, aunque tú le pongas el contador más uno o más uno a otra criatura, esta criatura en sí no va a perder volar, dañar primero y vínculo vital. O esta no va a perder el toque mortal y su propia habilidad en sí. De hecho, al siguiente turno, con esto, tienes un 4-4 con su habilidades y le has puesto el contador más uno o más uno a otra. Y reanima a otra criatura. Sin pegas, ¿no? Tienes que hacer daño a jugador o batalla. Batalla que puede ser tuya. Bueno, batalla que tiene que ser tuya, mejor dicho. Pero muy interesante. Las dos cartas son muy, 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 muy buenas. Y creo que van a dar mucho juego las dos. En cualquier mazo que lleve blanco esta carta la veo. En cualquier mazo que lleve negro esta también la veo. Vale, incubate. Vale, nueva habilidad. Nueva palabra clave, nueva habilidad. Y la palabra clave, incubate, vamos a leerla primero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta de aquí tiene incubate 3. Vale, o sea, incubate va seguido de un número que nos va a indicar la cantidad de lo que seamos a leerlo. Creas un incubador, una ficha de incubador con 3 contadores más 1 más 1 sobre ella. La ficha de incubador es esta que veis aquí, ¿de acuerdo? Es un artefacto que pagando 2 se transforma, ¿vale? ¿En qué se transforma? En un 0, 0, ¿vale? Pero en función del incubate que tenga, de la incubación que tenga, ¿vale? Pues entra con más o con menos contadores más 1 más 1, ¿de acuerdo? En este caso, como es incubate 3, pues entraría con 3 contadores más 1 más 1. Mientras sea una ficha de artefacto incubador, aunque tenga fuerza y resistencia, aunque tenga contadores más 1... Mejor dicho, aunque tenga contadores más 1 más 1, como no tiene fuerza y resistencia, no puede atacar ni bloquear. Tienes que pagar 2 manas adicionales para darle la vuelta y se convierta en esta ficha de criatura pirexiana, que es un 0, 0 más los contadores que tenga. O sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dependiendo de la cantidad de incubación que tenga esto, ¿no? Aquí está explicado. Vale, Merciless Repurposing es una carta de coste 6, muy alto el coste instantáneo, que exilia una criatura objetivo. Es una carta de... es muy buena, ¿vale? Porque exila una criatura, te pone un incubador en mesa y ese incubador va a ser un 3-3 cuando lo transformes. Perfecto. Pero el problema es que para construido, para estándar, hay removals mucho mejores que este, también instantáneos, de coste 1, de coste 2, incluso hasta de coste 3 se pueden llegar a jugar y no hace falta pagar 6 en estándar para matar criaturas, aunque sea muy bueno en cuanto al incubador y todo ese tema. Es una carta que es bastante buenecita para limitado. Bueno, y en limitado, incluso en limitado, en limitado cualquier anticriatura es bueno siempre, ¿vale? Pero ya coste 6 lo veo un poco alto a pesar de que te pongan incubador. Pero es una carta que no es para estándar, no es para construido, pero nos ayuda a ver un poquito cómo va el tema de la mecánica de incubador, la nueva habilidad, y que puede ser muy buena esta habilidad, ¿eh? Si se pone en cartas buenas, en cartas jugables que sean de coste bajo, con buenos efectos y tal, puede molar bastante. Me ha gustado, me ha gustado lo que hemos visto por aquí. Vale, no voy a hablar del tema de Commander, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos, esto es de, como se explican por aquí, los mazos de Commander, de la marcha de las máquinas, van a meternos en la mecánica de Plane Chase. ¿Qué es Plane Chase? Es un juego, digamos, de Magic, pero no es Magic, ¿vale? Es un juego de Magic, más bien un juego de mesa de Magic, o algo así podríamos decir, con ubicaciones. Y las ubicaciones vienen representadas por estas cartas que se juegan en horizontal, no son como las que hemos visto antes, no son como las batallas, las batallas son cartas verticales, que tienen el texto en horizontal, ¿vale? Si os fijáis, si os fijáis, el número de serie de la carta, ese tipo de cosas, el número de carta, el nombre del dibujante, lo que sea, aparecen como si la carta fuese a ser colocada en vertical, en principio, ¿de acuerdo? En cambio, si miras las Plane Chase, las cartas de Plane Chase, las ubicaciones de Plane Chase, si os fijáis, el número de la carta, el nombre del dibujante, el copyright de Wizards of the Coast, aparece de modo que la carta se entiende que se juega horizontal directamente. ¿Entendéis? Cuidado con ese matiz, que parece una tontería, pero no. Bueno, el caso es que no voy a pararme aquí a explicar cómo funciona Plane Chase, que es Plane Chase, esto es una movida casual para los jugadores de Commander, a quien le guste Plane Chase, nunca he jugado Plane Chase, hace muchísimos años salió, y de hecho tengo algunas cartas de Plane Chase por ahí, son más grandes realmente que las normales, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo, es un juego distinto, ¿vale? Es un juego de tablero inspirado en Magic, bueno, tablero no, vamos a decir, es un juego de Magic distinto, como si fuese un juego de mesa, con sus ubicaciones, aquí tenemos la ubicación Esper, Junt, bueno, son planos, como podéis ver aquí, el plano de Alara, concretamente, este es del plano de Mirrodin y este es del plano de Teros, Knicks, Panopticon, etcétera, etcétera, si queréis pausarlo, leerlo, informaros sobre lo que es Plane Chase, buscad Plane Chase en Google, si os interesa el tema, el caso es que va a haber Plane Chase en Commander, otra historia más, que son cosas que como no están en Magic Arena y este canal está enfocado en Magic Arena, y es que yo no tengo ni idea, ni de Plane Chase, ni de Commander, no voy a decir nada más que existen, me gustan, la verdad es que estéticamente me gustan, ¿lo jugaré? Probablemente no, porque no tengo ni el grupo de amigos con el que jugar esto, no es de Magic Arena, entonces para mí es una cosa que se me escapa. Y vienen aquí a continuación 5 cartas, lo mismo que os decía antes, son comandantes para el formato Commander, que no va a existir en Magic Arena, nunca va a existir, no existe ni existirá nunca, y es solamente para formato físico, para quien le guste el rollo de Commander. Bueno, pues si queréis pausar el vídeo y leerlos tranquilamente, adelante, como es una cosa que ni juego Commander, ni tengo ni idea, ni me interesa, y tienen siempre unos textos enormes, no me voy a parar a leer, pero bueno, ahí los tenéis por si queréis leerlos un poquito. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, sí, nos han dicho, nos han dicho que en cada sobre de draft y en cada sobre de... de estos, de los sobres de coleccionista de Magic, va a haber una leyenda. ¿Qué son las leyendas? Es una serie de cartas, no sabemos cuántas son, aquí vienen unas poquitas de ellas, cartas muy importantes en la historia de Magic, que son legendarias, ¿de acuerdo? Bien, y van a aparecer de vez en cuando, son raras de que aparezcan, ¿vale? O sea, tienen una poca probabilidad de aparecer, pero en los sobres de draft y en los sobres de coleccionista, pues pueden aparecer estas cartas, y como digo, son versiones alternativas de diseño, borderless, no borderless, con diferentes tipos de diseños, por ejemplo, el Snorn, Jingy Taxias, Lipnithet, Emry, Croxa, Seolred, Skitterix, Boring Clex, Zada, Urabrask, Jargle, hace unas semanas vimos que también iba a estar aquí, lo comenté en un vídeo, creo, también iba a estar Ragaban, por ejemplo, entre estas cartas, y bueno, la cuestión de esto es que es dinero. ¿Aparecerán en Magic Arena? No lo sé, en Magic Arena por poder pueden aparecer, ¿de acuerdo? Estas cartas, no lo sé, no lo han confirmado, ¿de acuerdo? Estas cartas simplemente sabemos que van a salir en los sobres de coleccionista y en los sobres de draft. En Magic Arena oficialmente no hay sobres de draft, en Magic Arena los sobres son sobres de 8 cartas, y son distintos, los sobres de draft son los sobres de 15 cartas con los que se hacen los draft, ese formato limitado del que tanto hablamos. Es cierto que en Magic Arena se juega draft y se juega con unos sobres de 15 cartas, pero supongo que esos sobres de 15 cartas de draft de Magic Arena no son exactamente sobres de draft reales, de Magic físico, ¿no? Entonces no sé si al final contendrán o no contendrán estas cartas. Todas estas cartas, al menos las que están por aquí, ya existen, o la mayoría de ellas, existen en Magic Arena. Por eso quiero pen... Zada no está en Magic Arena, ¿verdad? Y Skidrix tampoco me suena que esté... Pero las demás sí, la verdad es que todas estas me suenan que están en Magic Arena, si no me equivoco con ninguna de ellas. Zada no recuerdo... Es que hay tantas cartas que uno pierde el hilo, y tantos formatos, y tantas formas de jugar a Magic. Bueno, el caso es que Ragaban sí que no está en Magic Arena, y por ejemplo sí que lo anunciaron ya hace unos días. Entonces, no todas las cartas que estamos viendo aquí, o todas las leyendas, están en Magic Arena. Por tanto, eso me hace pensar... Van a programar una carta de estas solo, para que aparezca en Magic Arena, solo, y en Magic Arena no se va a poder jugar en ningún formato. Salvo en histórico, si es que quieren que sean legales en histórico. Vale, es lo que os iba a decir. Cada una de estas cartas, aunque os salga, y esto ya lo digo para Magic físico, abrís un sobre, y os sale Nismithet en un sobre, que os habéis comprado, de... Marcha de las Máquinas. No será legal en estándar, ¿vale? Estas cartas serán legales únicamente en los formatos en los que eran legales previamente, ¿de acuerdo? Muy bonitas y tal, y esto simplemente es dinerito, ¿vale? Esto es lo que hacen siempre en todas las colecciones de Magic, para que la gente quiera comprar sobres, para jugar a la lotería, básicamente, a ver si el azar les da un... Yo qué sé, un Croxa, un Boring Clex, o lo que sea, que vale 50 euros o 100 euros, y pues, para ganar dinero, ¿vale? Para gamblear. Una cosa de esas tan criticables de... Como podríamos decir con lo del anillo único, Con la colección del Señor de los Anillos, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero a nadie le obliga y le ponen una pistola en la cabeza para comprar las cosas. Bonitas son. Así que ahí queda eso, y cuando sepamos más información, ya os lo comentaré, ¿de acuerdo? Bien, aquí es que no nos dicen nada, la verdad es que en Forbes se nota que les han pasado la nota de prensa, la han colgado aquí, y listo. Y luego aquí tenemos algunas promos de cartas antiguas, de... Creo que son de algunas otras cartas antiguas que... No, 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 son cartas nuevas, son cartas nuevas, es que esta imagen... Esta imagen se ve fatal y casi no se puede leer, y no las he mirado porque he dado por hecho que eran reediciones de cartas antiguas, pero ahora que me di cuenta no lo son, son spoilers entonces de nuevas cartas, parece ser, porque tienen el simbolito de la nueva colección y los nombres así por encima no me suena que ya existiese ninguna de antes, así por encima. Bueno, tenemos aquí por ejemplo Botanical Brawler, es que no las he venido por eso porque por encima típicas promos de cartas antiguas y te sacan aquí el disenchant, te sacan aquí yo que sé, cosas así, ¿vale? No sabes cosas de zarpa fierro, yo que sé. Botanical Brawler, por verde blanco, es un 0-0 que arrolla, es que se ve fatal y si haces zoom, si haces zoom se rompe, a ver, si haces zoom parece que es que se ve igual de pequeño, yo creo que se ven más grandes y sin hacer tanto zoom. Bueno, en el caso, como digo, por 2 es un 0-0 que arrolla que entra en juego con 2 contadores más 1-1 sobre él, o sea, es por 2-1-2-2 que arrolla, pero siempre que uno o más contadores más 1-1 son puestos sobre cualquier otra, cualquier otro permanente que tú controles, si es el primer, la primera contador más 1-1-1 que se pone en ese permanente este turno, le pones un contador más 1-1-1 al Botanical Brawler, ¿vale? Cuando se ponen contadores más 1-1-1 la primera vez cada turno, este Botanical Brawler también gana ese contador más 1-1-1 y es un bicho que arrolla, me parece que es bueno. Es bueno por 2-1-2-2 que seguramente adecuado pueda ser ya un 3-3 y al siguiente turno un 4-4-9 parece mal, criatura guerrero elemental interesante. Sí, sí, son nuevas estas cartas. Halo, Forager, esto de error mío que no lo has leído antes, las estoy leyendo ahora por primera vez. Por 3 es un 3-1-1-1 rogue, o sea, bribón hada en español, bueno, en Magic, rogue se tradujo como bribón en lugar de pícaro que es más habitual en la mayoría de juegos. Bueno, pues el caso es que dice que cuando entran en juego puedes pagar X. Si lo haces, puedes jugar un instantáneo o un conjuro de coste X o menos de tu cementerio sin pagar su coste de maná si ese hechizo, bueno, claro, ya pagas X, si ese hechizo fuera a un cementerio se exilia, ¿vale? Entonces, este Halo Forager infrecuente, por cierto, es buenísimo. Es casi un Snapcaster Mage, ¿vale? El Snapcaster Mage es una de las cartas más importantes en la historia del juego y por cierto, la acaban de sacar en Magic Arena y es legal en histórico, en formato histórico. No me voy a poner a explicar ahora lo que es un Snapcaster Mage porque al final mis vídeos se van a media hora o una hora todos explicando cartas que no vienen al caso. Es como un Snapcaster Mage que es una de las mejores cartas de la historia del juego que deberíais conocer esa carta. Bueno, el caso es que por 3-1-3-1 vuela y si pagas X más puedes jugar gratis un hechizo de coste X o menos de tu cementerio que sea instantáneo o conjuro. Es una carta bastante buena y no es tan buena para estándar como puede aparecer o para otros formatos porque el Snapcaster Mage costaba 2 y tenía destello sobre todo la clave es que tenía destello. Por 2 era un 2-1 y al final os lo explico. Tenía destello y bueno, te permitía jugar un instantáneo conjuro del cementerio pagando el coste pero no había que pagar X adicionales, ¿vale? O sea, es un poco lo mismo pero dicho de otra manera, ¿no? Básicamente. Pero el Snapcaster costaba menos, costaba solamente 2. Lo importante es que te sobre mucho mana para poder jugar el instantáneo o el conjuro del cementerio, ¿no? Entonces, costaba menos y sobre todo tenía destello, tenía flash. Podías jugarlo en el turno del rival o en cualquier momento, en cambio esto no. O sea, esta carta no es tan buena como un Snapcaster Mage ni muchísimo menos. Es mejor criatura porque es un 3-1 vuela y la otra era un 2-1 que no volaba pero es peor para lo que realmente la quieres. Para lo que realmente quieres estas cartas es para rejugar cartas de tu cementerio y encima la carta que tú quieras de tu cementerio de conjuro o de instantáneo. Muy buena carta igualmente. No sé si verá juego en estándar pero desde luego recuerda mucho a una de las mejores cartas de la historia. Cami of Whispered Hopes por 3. Es un 1-1 criatura espíritu que dice si uno o más contadores más uno más uno fueran a ser puestos sobre un permanente que controlas esa misma cantidad de contadores más otro adicional se ponen sobre ese permanente. O sea, hace que se pongan más contadores sobre las cosas. Más contadores más uno más uno. Parece que este Cami irá bien con el Botanical Brawler o al menos en un mazo similar. No creo que vaya a ser un mazo muy bueno. Quizás en limitado son dos cartas infrecuentes puedan funcionar muy bien. También para mazos casual o para yo qué sé para mazos así flojetes en construido pero no me parece que sea muy bueno tampoco esto. Un poquito lento un poco pesado y muy dependiente de lo que haces con otras cartas. Vale, puedes girarlo y añadir X de maná de un color cualquiera donde X es el poder del Cami of Whispered Hoax. O sea, por 3 da maná. Es un 1-1 que da maná y que puede dar más maná si tiene contadores más uno más uno sobre él. Como acelerador de maná no es el mejor del mundo pero tampoco es el peor. Bueno, una carta interesante igual que el Botanical Brawler. Podrían ver un mazo se podría llegar a ver un mazo con ellas dos. Como digo, en limitado serían muy buenas. Lo que pasa es que las dos son infrecuentes va a ser difícil que te salgan las dos en un formato limitado y que tengas más sinergias de contadores más uno más uno. Pero también nos indica que va a haber mucha temática de contadores más uno más uno en esta colección. Son pistas para lo que viene después. Bueno, para lo que vendrá después en las próximas semanas de spoilers. Norms Inquisitor por 2 es un 1-1. Dice, bueno, es pirexiano, es un caballero pirexiano. Perdón a mí que se la tan pequeña en la imagen pero es que la han colgado así en Forbes. O sea, no matéis al mensajero. Cuando entra en juego incubada, incubada, incubados, incubate 2. Ya hemos explicado antes, ¿vale? Creas ese artefacto con dos contadores más uno más uno y pagando dos se da la vuelta y se convierte en una criatura cero cero que tendría esos dos contadores más uno más uno. O sea, por dos tienes un 1-1 que incuba dos, ¿de acuerdo? Habría que pagar otros dos adicionales. El caso es que es un 2x1, ¿vale? O sea, a mí lo que me gusta es que es un 2x1, ¿vale? Por dos juego una criatura 1-1 y otro permanente más. Perfecto. Es un 2x1 por dos de mana. Está bien. Y dice que cuando un permanente que tú controlas se transforma en pirexiano le pones un contador más uno más uno. O sea, es decir, la otra carta que pones... Ah, vale, recuerda mucho a esta carta y no me sale el nombre ahora mismo. Hay una criatura blanca de toda la vida que por tres es un 1-1 y que cuando entran... O por cuatro. Por tres es un 1-1 y cuando entran en juego te crea un artefacto 4-4 directamente. Pues esto es parecido. Por dos es un 1-1 y luego hay que pagar dos más para transformar el incubador y lo transformaría en un bicho con dos contadores más uno más uno y al transformarse se pone otro contador más uno más uno adicional. Esta carta es buena. Esta carta es muy buena porque es cada vez que entra en juego... O sea, cualquier efecto de la saco, la meto o lo que sea y tal en juego va a provocar más incubadores de esos con dos contadores más uno más uno y luego, además, las sinergias. Cuando algo se transforme en pirexiano sea eso o sea cualquier otra cosa que estés incubando o mazo de incubación me mola mucho y además tiene sinergias de contadores más uno más uno para el botanical brawler cambio of whispered hopes y cosas de ese estilo. Está muy bien. Me mola, me mola. ¿Será jugable? No, si este tipo de mazos al final no suelen ser buenos para estándar, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy dependientes de tener otras cosas, de poner esos contadores más uno más uno y que no te maten los bichos en respuesta y te corten todo el flow, ¿vale? Pero la carta es buena. De hecho, esta creo que es buena per se, o sea, para ella misma, o sea, para un mazo incluso aunque no sea de contadores más uno más uno o no sea un mazo de incubaciones o tal, creo que esta carta es buena por sí misma, ¿vale? Me gusta mucho el Norse inquisitor este. Y por último, Scrappy Breezer. Bueno, tenemos aquí por cuatro un 3-4 es un mapache guerrero que cuando ataca hasta una criatura objetivo atacante gana más 2-0 y arrollar hasta el final del turno. Pero esa criatura la devuelves a la mano. Vale, es potentita, por cuatro se puede dar más 2-0 a sí misma y sería un 5-4 arrolla. Pero luego se vuelve a la mano. Es una muy buena carta para limitado, para construido no, porque en construido va a haber criaturas agresivas más potentes que estas sin ningún tipo de dudas, pero en limitado es una bombaza. Lo que pasa es que es infrecuente. En limitado los mazos pues suelen estar plagados de comunes, tienes alguna infrecuente y con un poquito de suerte pues una o dos raras, ¿no? Así que para limitado bastante buena pero es infrecuente. Muy buenas las 5 cartas que van a ser las promos. No sé, la verdad que no son promos muy buenas tampoco, ¿no? Y las explicaciones que dan aquí esta gente de Forbes se ve que les han pasado. Como digo, la nota de prensa Withers of Decos le ha dicho a Forbes oye, publicándose esto habrán pagado a Forbes, lógicamente, Forbes cobra por estas cosas. O sea, cuando veis que alguien, una empresa, una persona, un proyecto sale en Forbes no penséis que oh, es que ha salido en Forbes. No penséis que significa que eso es bueno. Simplemente significa que han pagado a Forbes para que les haga un artículo y lo publiquen. O sea, esto funciona así. Forbes funciona de esa manera. Bueno, pues en cualquier caso me ha gustado. Me ha gustado todo lo que he visto. Las batallas y tal ya lo comenté ayer. Me encanta el concepto. Mejorable quizás podrían haberlo afinado para que la batalla a la cual ataca sea la del rival y no tú a la tuya. Pero bueno, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Me encantan estas dos criaturas. Me encanta el backup. Backup me parece una habilidad buenísima, buenísima esta habilidad. Me encanta. Me parece muy buena. Muy buena porque es versátil. Por tanto, te da diferentes formas de jugar. Me gusta incubar. Creo que incubar puede dar juego incluso en estándar. El limitado es buenísimo, pero incluso en estándar puede ver juego. El tema de Plane Chase. Genial, estupendo. Yo ninguna pega. Yo no lo voy a jugar, pero me parece estupendo que saquen diferentes formas de jugar a Magic. Hay gente que le gusta más el Magic casual, Commander, Plane Chase. Estupendo. Me parece bien que lo retomen. Y bueno, los comandantes, pues estupendo que saquen comandantes para Commander. El favor es genial. Las leyendas me parece bien porque algunas de estas cartas van a hacer que, bueno, le provoquen interés a la gente básicamente por sacar dinero, por el dibujo, por el diseño, lo que sea. Está bien que Magic lo haga. Es una de sus formas para ganar dinero. Me parece estupendo. Mientras la empresa gane dinero, el juego seguirá existiendo. Y estas cinco cartas que van a ser promos que van a dar en vez de saber qué situaciones, ¿vale? No nos lo explican. O sea, aquí no dice nada. Ah, vale, si dice aquí van a ser durante los eventos de prelanzamiento del juego, de la colección. Entonces, en las presentaciones en tiendas físicas que haya de esta colección de Marcha de las Máquinas, pues podréis obtener estas promos como recompensas. No me imagino, no creo que las vayan a regalar simplemente por inscribirte en la presentación, sino que serán como premios para los ganadores del evento y sorteos. Me imagino que será ese estilo, ese tema. Pensaba que no habían explicado exactamente para qué son estas promos, pero mira, sí que está explicado. Así que nada más, muy ilusionado con esta colección, tengo mucho hype con Marcha de las Máquinas, estoy deseando que salga. No sé por qué, las poquitas cosas que he visto me han gustado mucho y siguen gustándome. O sea que vamos por el buen camino. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.